¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encontramos en esta ocasión aquí en Hospitén, Puerto Vallarta, porque queremos ampliar los temas médicos en CPS Noticias, siempre muy importantes. Y en esta ocasión agradecemos la hospitalidad y también la presencia y su tiempo a la doctora María Alejandra Soto Zazueta. Ella es gastroenteróloga, quien nos recibe aquí en su consultorio, como te puede recibir a ti también, amigo que sintoniza CPS Noticias. Vamos a conocer más acerca de esta especialidad. Doctora, gracias por su tiempo. Coméntenos, por favor, ¿qué hace un gastroenterólogo? ¿Cuáles son las principales afectaciones que observa en el cuerpo humano? Bueno, muchas gracias por la visita. Especialmente nosotros somos los especialistas en valorar el funcionamiento normal y las principales patologías del intestino, abarcando desde esófago, estómago, intestino delgado, colon y recto. ¿Cuáles son las principales afectaciones que se suelen detectar? Dentro de las principales y las más frecuentes en nuestro medio están la enfermedad por reflujo gastroesofágico, están las gastritis crónicas, colitis o síndrome de intestino irritable, diarreas crónicas, pancreatitis y sobre todo la detección temprana, ya sea a nivel gástrico, colon o alguna otra parte del intestino. Ha mencionado usted las gastritis, me parece que es un padecimiento muy común, no todos hemos sabido de algún familiar amigo o nos ha ocurrido que tenemos esos episodios de gastritis. ¿En qué momento se pueden considerar normales y cuándo ya se requerirá la intervención de un especialista? Sí, como bien comentas, es un padecimiento sumamente frecuente, la mayor parte de la población puede llegar a padecerlo. Es importante acudir a una valoración por especialista cuando los síntomas son muy recurrentes y cuando pese a ciertos cambios en el estilo de vida, pues persisten estos síntomas, más vale acudir a una valoración y detectar algún problema que pueda ser prevenible a tiempo. ¿Hay alguna edad en la que se suelen presentar con mayor frecuencia o a partir de la cual ya sea de mayor riesgo y sea imprescindible acudir con un gastroenterólogo? Sí, realmente puede presentarse en cualquier edad. Es más frecuente pacientes jóvenes entre 20 y 40 años, pero sobre todo en pacientes con aparición reciente a partir de los 45 años, puede ser un indicio de algo neoplásico o algo que pues relativamente no ande bien y ahí es donde es más urgente la valoración. Ah, pues es un dato interesante, importante, que puede ser también la gastritis o estos episodios un indicador de algo mayor. ¿Cuáles suelen ser los principales tratamientos? Realmente en todas las patologías digestivas, el estilo de vida hay que modificarlo, comer sanamente, tratar de hacer ejercicio y posterior a eso ver el tratamiento. Pueden ser tratamientos supresores del ácido o algún otro para controlar el dolor o los síntomas, pero eso ya se tiene que detener o ver de una manera más detenida en cuanto a la valoración médica. Como siempre, el estilo de vida es muy importante, el llevar hábitos saludables, el ejercicio, la buena alimentación son puntos clave. Ha mencionado usted también, doctora, el tema del síndrome del intestino irritable, que también puede llegar a ser frecuente. ¿Cuáles son los síntomas de este padecimiento? También es un problema bastante problemático en nuestra sociedad. Los síntomas más frecuentes van encaminados a una distensión abdominal o una inflamación constante, dolor, cambio en el patrón de las evacuaciones, pacientes que cursan con un estreñimiento crónico o diarreas incluso pueden llegar a padecerlo y es importante también una valoración. ¿También se suele presentar en toda la población? ¿A partir de qué edad? Suele presentarse en toda la población, pero también nuevamente es más frecuente pacientes entre 20, 40, 45 años de edad. Y sobre todo hay un problema aquí que generalmente estos pacientes normalizan vivir así y pues definitivamente no es algo con lo que se debería vivir. Hay que acudir a una valoración oportuna. Porque esto podría ser una señal quizá de cáncer de colon, algo ya mayor, por supuesto. Es decir, ¿en qué momento ya las señales deben ser tomadas en cuenta para que se pueda intervenir? O a lo mejor en ese momento ya es tarde, pero ¿las señales previas? Sí, el cáncer de colon está arribando en lo que viene siendo la sociedad. Es la tercera causa de cáncer a nivel mundial y en nuestro país. Y efectivamente todo empieza con cambios sugestivos de una colitis, pues pacientes que no son tratados y por lo tanto no se detecta este tipo de problema a tiempo. Ahora bien, ¿sabe usted la incidencia del cáncer de colon? ¿Qué lugar ocupa entre estos padecimientos? La tercera causa de muerte es, aparte del cáncer de mama y cervicouterino, es la tercera causa ya a nivel mundial y pues en nuestro país también. Se recomienda en todo paciente por arriba de 45 años ya empezar a indagar sobre datos que sugieran algún tipo de neoplasia de este tipo. ¿Cómo podemos prevenirlo? Ha mencionado usted hábitos saludables, la alimentación, pero hay algunos factores estratégicos, claves, muy puntuales para poder prevenir esta situación. Sí, claro. Dentro de la población está indicada a partir de los 45 años ya empezar a estudiar o de manera preventiva la realización de una colonoscopía, tanto para hombres y mujeres, independientemente de los síntomas que pueda llegar a tener el paciente. Y en este caso, ¿cuáles son los principales tratamientos que se siguen? Hablando de un tumor de este tipo, es curable en la mayoría de los casos cuando se detecta de una manera temprana, cuando se toman estadios pues iniciales, pero conforme avanza la enfermedad, pues ya los tratamientos van acortándose y van quedando muy pocas herramientas, pues en este caso de curación. De ahí la importancia, ¿no?, de la prevención al respecto en esta materia, de estar siempre alerta, ¿no?, a las señales de nuestro cuerpo. Y nos decía que además las próximas semanas y a partir de marzo se va a hacer un mayor énfasis en la prevención de esta enfermedad. Claro, como es en el mes de octubre, la difusión sobre el cáncer de mama, así es para cáncer de colon durante el mes de marzo. Por lo que los invito a acudir a una valoración. Si tienen alguna duda, alguna pregunta y por lo tanto, pues la realización de estudios de prevención. Eso es algo muy importante, la invitación de la doctora para visitarla. Doctora, recuérdenos, aquí en Hospitén, Puerto Vallarta, ¿en qué horarios se puede hacer una consulta con usted? Generalmente las consultas son en la tarde, en turno despertino, pero podemos comunicarnos y agendar la cita más óptima para cada quien. Excelente. Muchísimas gracias a la doctora María Alejandra Soto Zazueta, gastroenteróloga, que está a tus órdenes aquí en Hospitén, Puerto Vallarta. No descuidemos nuestra salud, amigos. Continuamos con más información. Gracias. Gracias.